La farmacia más antigua del mundo está aquí en Florencia y no se parece a ninguna otra farmacia que hayáis visto. En 1221 unos monjes dominicos se pusieron a experimentar con rosas para crear medicinas y algunos de sus inventos siguen vendiéndose a día de hoy. Las plagas que acabaron con un 60% de los europeos no tenían cura y aunque su invento no funcionó como medicina, sí consiguieron grandes avances. Fueron los primeros en usar alcohol en perfumes, pero también lo usaron para hacer anestesias para partos o mezclas para evitar desmayos. Imaginad lo fuerte que debía oler aquello para que funcionase. Sus infusiones con rosas acabaron siendo un éxito como tónico para la piel. De hecho, se sigue vendiendo a día de hoy junto con otras muchas fórmulas que no han cambiado en siglos y con plantas que se siguen cultivando como en el siglo XIII. La farmacia de Santa María Novela es una pequeña joya de Florencia y si venís podéis probar el agua de la reina que se hizo en el siglo XVI específicamente para la boda de la reina consorte de Francia, Catalina de Medici. Todo mientras estáis rodeados de salas y frescos del siglo XVI y XVIII. Así da gusto ir a la farmacia. ¡Gracias!